hola bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a preparar este delicioso pan de ajo y orégano el cual yo utilizo para acompañar pastas y comidas italianas es un pan que queda muy esponjoso con un sabor suave a ajo y orégano los ingredientes y las cantidades exactas se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción de este vídeo aquí ya tengo medio kilo de harina y le estoy agregando una cucharada de sal también le voy a agregar dos cucharadas de azúcar si notan lo estoy haciendo separado para que no me echa a perder la levadura aquí voy a agregar las dos cucharaditas de levadura y le voy a agregar media taza de agua para dejarlo reposar aproximadamente como 15 minutos hasta que se forme ahí una espumita y aquí ya lo tenemos vamos a tratar de incorporar un poquito y agregar los demás ingredientes le voy a agregar otra media taza de agua una cucharadita de orégano seco y una cucharadita de ajo en polvo un huevo previamente batido incorporamos muy bien y le voy a agregar un cuarto de taza de aceite vegetal ahora vamos a tratar de amasar muy bien bueno el caso de esta masa es muy importante que no le agreguemos más harina si batallamos un poco para para formar nuestra masa y nos vemos en la necesidad de si agregar la harina tiene que ser muy muy poquita porque este es un pan que va muy húmedo que tiene que tener mucha humedad la masa entonces yo aquí la amasé más o menos durante 30 minutos y no tuve la necesidad de agregarle más harina solo lo fui haciendo de manera envolvente y aquí ya estoy terminando voy a hacer una bolita para dejarlo reposar durante media hora lo voy a poner en un recipiente y me voy a untar un poquito de aceite vegetal en mis manos para ponerle arriba lo voy a tapar con una toalla de cocina y lo dejo reposar los 30 minutos aquí ya nos quedó estoy haciendo las bolitas del tamaño del que quiero los panes si ustedes tienen una pesa pueden hacerlas de del mismo tamaño para que en el momento de la cocción pues sea más pareja a mí me salieron 10 piezas con esta cantidad de harina y ahora en una charola que ya está engrasada y enharinada la voy a poner los voy a poner separados y lo voy a dejar reposar otros 30 minutos tapado con una toalla de cocina aquí tengo una clara de huevo le voy a agregar una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de orégano esto va a ser para barnizar nuestro pan aquí ya lo dejamos ya que reposó lo estamos barnizando es importante como ya les había dicho que este pan requiere humedad que si ustedes lo hacen en un horno de estufa o en un horno de gas metan un recipiente con agua hirviendo que para que se genere esa humedad en el momento de la cocción si ustedes usan un horno eléctrico como fue mi caso yo los tapé con papel aluminio durante 10 minutos y los otros 10 minutos los destapé se hornea a 180 grados durante 20 minutos 10 minutos tapado y 10 minutos destapado y así me quedó este delicioso pan si te gustó esta receta regálame un like y suscríbete al canal para que sigas viendo más recetas como esta y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!